Bueno, y es que vamos a continuar con la información porque se dio una amenaza de bomba. Es una situación que se está dando comúnmente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado ya que en la mayoría de los casos son falsas alarmas. Pues se escuchó como que había una bomba en la escuela número uno. El miedo, temor e inseguridad se apodera de los padres de familia, quienes temen que sus pequeños puedan sufrir algún daño, producto de intimidaciones de pandilleros. Esta vez fue el turno de Zumpango. Cuerpos de socorro alertaron sobre una posible amenaza de bomba en la Escuela Nacional Nº 2, ubicada en Zacatepeques. Ante la advertencia, los directivos decidieron evacuar a los estudiantes como medida preventiva. Posteriormente, al revisar las instalaciones, los bomberos y el personal informaron que no encontraron ningún artefacto explosivo. Pero un día antes, otra amenaza de bomba fue reportada en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Luis Víctor Ramírez de San José Pinula, la cual también fue desalojada. A los bomberos les entregaron un papel que decía, en la escuela hay una bomba. Sin embargo, tras la revisión correspondiente, se trataba de una falsa alarma. A los docentes les inquieta la seguridad de los alumnos y la de ellos. Autoridades mantendrán las medidas necesarias para proteger a los niños de grupos criminales.